Música 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 Gracias. 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 Muchas gracias por toda esta presentación. Gracias. Un aplauso por favor. Gracias. 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 Le vamos a ceder el micrófono a la coronadora de, para que nos diga que nos diga que habita aquí. Buenas tardes a todos ustedes. ¿Les gustó? Sí. ¿Os van a limitar? Sí. Entonces aquí vamos a estar, con más frecuencia. Miren pues es un gusto el día de hoy estar aquí en tu ciudad. trayendo sobre todo algo de folclor que es mucho, muy amplio en nuestro país. Sin embargo, de pronto hubo un tiempo, como que ya hasta en las escuelas ponían más bien ya lo que era los bailes modernos, como que fuimos dejando a un lado el folclor. La finalidad del grupo de nosotros, pues se ha rescatado un poquito de folclor, pero a la vez metimos tantito de bailes de salón. Esto también pues en ocasiones nos ha servido para dar margen a cambiarnos de vestuario, pero pues también lo hacemos y ahora con todo el grupo. Somos alrededor de 20, pero el día de hoy por circunstancias propias de cada uno de sus compromisos no lo podían evitar. Teníamos nada más cuatro hombres, pero están muy escasos. No, ya no nos lo prestaron. Yo creo que sí, me da la respuesta. Aquí viene la mayoría de ustedes. No nos lo presta. Esa fue una de las razones al principio de que casi siempre en los grupos de folclor buscamos que sean parejas. Pero, o sea, una mujer. Sin embargo, nosotros iniciamos con cuatro y luego, pues ya si nos ven, somos jóvenes de la tercera. Nosotras somos jubiladas, la mayoría somos maestros, maestras. Tenemos aquí nada más la fortuna de tener una enfermera. Que también es el grupo que es la maestra de la sala, ¿verdad? Pues somos buenas maestras. Y él va, ella también es de administrativo, también. Entonces, yo les voy a hablar, les voy a pasar el micrófono a las compañeras. Yo soy la responsable de que estemos aquí el día de hoy. Y de haber iniciado con esto, fue algo que a mí desde que estábamos elaborando, bueno, desde antes, siempre me ha gustado el folclor. Pero a veces por el trabajo, porque tenemos los hijos pequeños, no podemos hacer las actividades que quisiéramos hacer. Sin embargo, gracias a Dios, nos dio la oportunidad de jubilarnos e iniciar en esto. Y nos ha dado muy buenos resultados, porque aparte de ser una terapia ocupacional, nos sirve para convivir. Es una convivencia que tenemos, es una familia, digo yo a las compañeras, ya tenemos una familia. Y aparte, físicamente, nos ha ayudado, ¿verdad? Porque no lo crean, estábamos más llenitas y ya, más más llenitas. Y pues se practican muchas cosas dentro del maestro. Yo les digo a las maestras, porque aparte de, como les digo, físicamente, tenemos que grabarnos los pasos. La coreografía, para dónde vamos, que de pronto, también en un lugar de nuestra mesa, nos vamos a la derecha. Pero es parte de lo mismo, ¿verdad? Entonces, estamos ocupando mente y cuerpo, ¿verdad? Entonces, nosotras las queremos invitar a que, si quieren integrar a nuestro grupo, ahí estamos en Prendillo con mucho gusto, las invitamos o los invitamos. Solamente tenemos dos días de ensayo, que es el lunes y el jueves, de nueve y media a once y media. En realidad, no son muchas horas las que dedicamos a la danza, pero sin embargo, ahora sí como que la tenacidad, la constancia, pues es la que nos ayuda. Porque si lo dejamos ya en estos dos días, ya que regresamos, como que ya se nos olvidó para dónde íbamos. La pandemia también nos perjudicó un poquito, parece que no, ahora que regresamos, aunque ya no duele las rodillas un poquito más, créanme que sí, sí nos hizo falta en estos dos años en el ejercicio, pero bendito Dios, aquí estamos. Entonces, mi nombre es Susana Natera Lasalga, la directora de este grupo. Buenas tardes, mi nombre es Laura Trejo, estoy afortunada de haberme integrado a este grupo de danza, yo tengo, voy a cumplir cinco años dentro del grupo, y pues este grupo me gusta porque pues ahí tengo el compromiso de asistir, pues aprendiendo, dice la maestra, por ahí a grabar unos pasos, pero cómo se me van a olvidar si llegamos a cierta edad dentro del ejercicio. Se nos empiezan a olvidar siendo algo sencillo, sí, y pues aprende hoy, me divierto, y aparte convivimos. Este tipo de salidas que hacemos, que para nosotros es muy bonito salir y convivir con todas las compañeras, dejando compromisos de casa, aquí cuando la maestra nos dice, pues tenemos una invitación aquí a este lugar, pues hay que organizarnos con la familia y organizarnos para poder salir. Entonces, pues yo les quiero hacer la invitación de que se puedan integrar a un grupo, no precisamente de danza, a otro tipo de grupos que tengan ustedes por aquí, aprovecharnos, y le felicitamos mucho para podernos integrar, pero ya una vez, a tu primer paso, ya es el paso así que estar aquí. Sí, me da gusto estar aquí con ustedes, no son muchas, entonces vamos a tocarse. Gracias. Mi nombre es Afuela Fintaná, Marcos, y como les dije a la compañera, mi nombre es Afuela Fintaná, Marcos, soy en primera jornada, trabajó en este, ahí en esta capital de entre niños. Sí, 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 pues yo, la verdad, toda la vida me gustó la danza, pero desafortunadamente, desde que estuve en la primaria, ya bastante tiempo, pues no había tenido la oportunidad, entonces, en cuanto las viven a la primera posada, precisamente ya filada, yo dije, aquí soy, y pues afortunadamente me recibieron, y aquí sí. Y como decía Laurita, ¿verdad?, para que nos dedicamos más tiempo a nosotros, porque nos dedicamos a los nietos, a la casa, a los hijos, y pues sí, hay que, hay que dedicarnos a los padres, ¿me damos un gusto estar aquí? Hola, mi nombre es Parza Flores, soy maestra familiar, un poco antes de mi jubilación, el grupo de atrás se acababa a la escuela en donde yo trabajaba, entonces ahí las vi, y pues me gustó, me pregunté a la maestra qué requisitos eran necesarios para poder ingresar, y dijo, nada más, que me hubiera muchas ganas de hacer las cosas, y ya, no, pues, en cuanto me jubilé a acudir con ellas, y pues realmente nunca me ha arrepentido, porque tienen uno a veces problemas, cosas que hay en el hogar, y saliendo a hablar, se olvidan, se olvidan, se olvidan de todo, se encuentra uno feliz, sonríe por lo que dice la música, o por lo que bailó uno o algo, y la vida resulta mucho más agradable, mucho más agradable, y aparte dicen, que sonreír la juventud, y dice, ya me cansé de reír, y no es cierto. Buenas tardes, mi nombre es Selma Santiva, y yo tengo ya cuatro años en el grupo, y agradecer con Dios, con la vida, con todas las compañeras, porque me hagan todo muy bien. Bueno, yo fui a Rodríguez Muñoz, como todas, las mismas experiencias, ya lo dijeron todo, ya no me dejaron nada. Bueno, nada más les quiero compartir, que yo cuando entré algo, yo tenía dos días sin tiempo. Entonces, poco a poquito, pues ya he encontrado mi derecho y mi izquierdo, a veces se me pierde, pero... pero de repente ya lo encuentro. Gracias. Gracias. Gracias a todos los niños, y tengo casi desde el principio, y para mí es un gusto estar, es mi terapia, y no lo dejo. Espero que mi salud me lo permita seguir adelante. Estoy muy contenta con mis compañeras y de estar aquí. Y con nuestras maneras. Hola, buenas tardes. Yo soy María Reficio, Villas Amigues, y estoy en el grupo de danza desde el primer día, donde las mandaron. Llevan sus 13 años, en octubre, primero de octubre. Bueno, pues aquí en este grupo, yo me he desarrollado como persona, y también a nivel grupo. A mí la dos veces se me operan de una pierna, a esto de la circulación, y aquí mantengo raya la circulación. Ya estoy bien. Y en forma de grupo, usted practica muchos valores, el respeto mutuo. Antes al bailar, a veces nos equivocábamos, y hacíamos un gran... Y ya no. Ahora aprendemos de nuestros errores, disfrutamos, no pasa nada. Y como persona también, yo he aprendido a dominar, la animalidad, que como personas, todos llevamos dentro. Entonces, pues para mí ha sido excelente, estar en este grupo. Y ahora me da mucho gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lucy, soy maestra jubilada, trabajé 38 años de servicio, y tengo ahorita ya 7 años de jubilada, que son los años que tengo en alta. Y me ha servido mucho de terapia, porque realmente suele ser un poquito en la escuela, estaba ahí un poquito muy apegada. Pero este grupo de danza, gracias a Dios, me ha dado un paso a seguir adelante. Y le agradezco mucho a Dios y que todavía me tiene aquí. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Corpio López, cuando no, saldésse maestra jubilada. Siempre me gustó mucho el folclor, no tenía la oportunidad de practicarlo mucho, porque yo sentía como que no tenía mucha habilidad. pero me gustaba y me di la oportunidad de... ya conocíamos a maestras de ellos que ya estaban ensayando, me di la oportunidad en un poquito más de un año, como un año y medio que ingresé al grupo, y pues me gustó mucho por la convivencia, no estar a casa, salir a otras actividades, algunas comunidades como esta, que no son lugares muy lejos y poder ir y regresar con uno a su casa. Y lo he sabido combinar, a mí no me gusta delicársela, y acá estarán en la espada, me voy a contar con mis hijos y aquí, con ellas, increíbles. Y pues sí, es una oportunidad muy buena, ustedes también si tienen esta oportunidad de quedarse a algún, algún mundo así, no sé, que se quita, de un margen tejido, de lo que sea, y convivemos mucho y es bien a dar estar con más tiempo. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Márcia, yo soy la novena, yo veo que estás tratando algo sobre la violencia, porque eso es algo que todavía existe, a mí me gustaría dejarla en mi experiencia, yo creo que cada quien llevamos una lucha, día con día, es importante pues dar pasos, no quedarnos ahí. Yo, entré al grupo como una red de apoyo, y tengo un poco de que se han generado en la piscina, pero me ha ayudado tremendamente, me envié, soy sobreviviente de COVID, y el grupo me ha ayudado mucho, bendito, bendito. que bonitas historias, nos han contado, ¿no? Sí. Muy motivantes, para que todas las que no nos hemos integrado en un grupo, pues yo creo que sería un gran apoyo, una contención emocional, una convivencia bonita, activarnos físicamente, todo lo que nos han dicho, los beneficios que tienen, y aquí pues ya nos platicaron que también hay un grupo de danza, nos acompaña un grupo de danza de Maestros Contelado de la Corte. Cuando gusten invitarnos, para que nos presenten allá, y pues todas las que nos han hecho, gusten invitarse, aquí a mí, en el anza de la Maestrategia, pues ahí, ahí nos espera, al de la Cuba.